El oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor, kilómetro 2, vía lomitas, un encuentro con la naturaleza, el oasis. Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en Pradera y vino a entregar oficialmente las 91 viviendas otorgadas a las personas beneficiarias del plan de gobierno y conseguidas a través de Confandi. Señor presidente, señor presidente, bienvenido a Pradera. Muchas gracias, muy amable. Materia de seguridad para Pradera, señor presidente. Aquí venimos con todo. El señor presidente de la república, el doctor Manuel Santos, saludo, ya está en su impreso, mi compañía y toda su comitiva. La gente aquí totalmente emocionada y el resto de las 91 familias beneficiadas son completamente felices. Hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay personas para el lugar y todos completamente felices porque... Presidente, presidente, su mensaje para los pradereños. Por eso es el primer municipio en el que él venda todo muy en orden y por eso... Estamos aquí hoy, en este municipio, siendo el primero en el que se realiza el sueño para los 91 caminos en el departamento de Valle de Cauca. Y ahí está el señor presidente, pueden verlo ustedes, los saludan los pradereños. Bienvenidos, señor presidente de la república, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Es para nosotros los pradereños. Es para nosotros el pradereños es un orgullo de tenerlo aquí. Bienvenidos todos los parlamentarios en Valle de Cauca, senadores, representantes, diputados que nos acompañan. Gracias, señor gobernador, por estar aquí acompañándonos, alcaldes de municipios, amigos, concejales, empresarios, comerciantes, ciudadanía general y, por supuesto, los beneficiados de estas primeras 91 viviendan 100% su oportunidad. Yo estoy muy contento de ser el primer presidente de la historia de la padela que viene a visitarlo. Viene, no por cualquier motivo, sino por un motivo muy especial. Venimos a entregar esas 97 casas que son las primeras casas, las primeras que vamos a entregar dentro de las 100.000 que estamos construyendo y que vamos a entregar en el curso del próximo año, en este año y a comienzos del próximo. Estas son las personas beneficiarias del plan de vivienda que luego firmaron el acta que los acredita para recibir su escritura de propietarios. En Superdrogas Líder, por la compra de pañales para niños, estamos osequeando esas toallas húmedas. En seguida, Tenerica Pava.